Conflicto de encuestas, tensión e incertidumbre marcan el ambiente electoral en Venezuela. Los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones para que nuestro contenido llegue de primeras y usted esté bien informado. La campaña electoral de Venezuela está marcada por los números que reflejan las diferentes encuestas y la tensión entre la oposición y el gobierno, en unos comicios que se intuyen abiertos a poco más de una semana para la votación. Mientras el círculo más cercano de la dirigente María Corina Machado denuncia persecución, el chavismo carga contra una supuesta estrategia de la oposición y los medios internacionales para desconocer los resultados del próximo 28 de julio. El discurso de Nicolás Maduro, que inició con promesas de cambio y transformación tras 25 años de revolución, derivó en advertencias directas a la estabilidad del país en caso de su derrota. Si no quieren que Venezuela caiga en algo grave en un conflicto civil producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito. Así fue como dijo, según la ONG Foro Penal Venezolano, en lo que va de este año se han registrado 124 detenciones arbitrarias, de las cuales 102 están vinculadas al comando de campaña de la oposición. 77 de ellas han sido detenidas desde el inicio formal de la campaña el pasado 4 de julio. ¿Qué opina usted de esta información? Déjemelo saber en la caja de los comentarios. Lo invitamos nuevamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Nos acompaña desde Caracas a Juan Carlos Caldera, dirigente político del Partido Primero Justicia. Juan Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenas tardes a ti. Muchas gracias por la oportunidad para hablarle a todo el mundo atrás de esta ventana de lo que significa la victoria que el próximo 28 de julio millones de venezolanos nos daremos de manera pacífica, con una gran vocación democrática, en donde nos encontraremos en las calles, en todos los rincones de Venezuela, ejerciendo ese poder que significa el voto libre de cada venezolano. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Listos en 100% esos testigos de la oposición para centros de votación fuera de Venezuela, en el exterior y centros penitenciarios del país como tal, con suplentes y todos, Juan Carlos? Bueno, esto es un proceso que nos hemos ido preparando durante mucho tiempo cuando se organizó y se anunció la creación del Plan 600K, que es la maquinaria de apoyo electoral, de integridad electoral más importante que se ha montado por un proceso electoral y eso nos ha permitido irle anunciando al país los avances que hemos tenido en esta desafiante tarea, que es contar con un testigo principal en cada una de las mesas, contar con un equipo electoral en cada uno de los centros, todo lo que significa el apoyo, los comanditos y con mucha satisfacción podemos decir que ya estamos listos, que ya la unidad tiene cargado en el sistema del Consejo Nacional Electoral toda la totalidad de los testigos, estamos ya en la fase final que es la impresión de credenciales y hacérselo y llegar a cada testigo a través de los procedimientos establecidos. Hablemos ahora de los centros de votación en el territorio nacional, dentro de Venezuela, ¿qué porcentaje ya tienen los testigos? 99% teníamos la semana pasada, eso es una base de datos dinámica que se va alimentando posiblemente en este momento ya casi ya cercano al 100%, no tengo la actualización, pero ya podemos decir que estamos ya listos. Juan Carlos, una novedad para esta elección son estos centros o mesas de votación dispuestas por el Consejo Nacional Electoral, por el CNE, en lugares que la oposición considera críticos. Te quiero preguntar, ¿qué ha pasado con esto? ¿Podrán ustedes cuidar los votos también allí en esos lugares? Mira, te agradezco mucho tu pregunta porque lo que está ocurriendo en Venezuela no ocurre en un sector, en una zona, está ocurriendo a lo largo del territorio nacional, que es una vocación indetenible del cambio en paz y del recuerdo por los venezolanos. Toda esta lucha tiene un sentido que es volver a casa con nuestros hijos, nuestros familiares, nos podamos reencontrar otra vez en esta Venezuela, que es una Venezuela de oportunidades y que lo vamos a lograr. De manera que no hay sitios con mucho más control político, se puede decir, de parte de la candidatura de Nicolás Maduro, pero el sentimiento mayoritario no es distinto en la urbanización que en el barrio, en la costa que en la montaña, que en el oriente que en el occidente, en todos los rincones de Venezuela, lo que hay es una determinación clara, nítida, que está además sembrada en el corazón del pueblo venezolano que es por el cambio. Los venezolanos hoy estamos unidos en la esperanza, en la alegría que significa lograr por el camino del voto, de manera pacífica y de manera mayoritaria, una nueva oportunidad para Venezuela. Juan, al final del camino, ¿tendrá esta elección presidencial, próximo domingo de arriba, 28 de julio, suficiente observación, tanto nacional como internacional, como para evitar que se intente, tal vez, desde sectores del régimen, esconder un fraude? Mira, Carlos, lamentablemente la observación internacional más robusta que hay en la comunidad internacional es la de la Unión Europea. Ellos, como todo el país lo sabe, no se les permitió que asistieran. Tenemos al Centro Cártel, tenemos al panel de expertos de la Unión, el de la ONU, tenemos observación nacional y lo más importante, tenemos a millones de venezolanos comprometidos, dispuestos, entusiasmados, con mucha alegría, con mucha determinación, dispuestos a votar y a cuidar su voto y hacer que Venezuela dé ese paso en paz, de ese paso que va a requerir el acompañamiento de todos y que al final, la noche del 28, sea una noche donde se anuncian los resultados, que el país pueda cerrar un ciclo y dar inicio a una nueva etapa de libertades, de oportunidades y de progreso que tanto desea iniciar en su intervención. Fíjate, Juan Carlos, la amenaza, la intimidación en el discurso violento de atacar ha sido, por supuesto, la estrategia del régimen en esta campaña electoral, sobre todo en esta recta final. Ahora mismo faltan ocho días. Esto después de las masas que hemos visto acompañar a María Corina Machado, también a Edmundo González, en la propuesta de cambio para Venezuela, ¿crees que surtirá algún efecto? No, para nada, todo lo contrario, y te agradezco la pregunta para demostrarte con hechos ciertos que esto más bien ha sido contrario, por dos razones. Lo primero, Venezuela es un pueblo noble, el venezolano tiene su ADN, su fibra popular, el concepto de la solidaridad, del compromiso y de justicia. Y donde ve una injusticia, se pone del lado del débil, del lado del oprimido. Y cuando tú ves que a una persona le cierran el local, por sencillamente atender a una gente que va a comer, eso es una profunda injusticia y la gente no la acompaña. Y eso está siendo recogido de manera clara en los últimos estudios de opinión, en las últimas encuestas de cierre, todas ellas determinan con claridad un aumento aún mayor en la brecha de ventaja del candidato Edmundo González sobre el segundo, que es el candidato Nicolás Maduro. Estamos hablando ya, estamos sobre la barrera de los 30 puntos de diferencia, y yo estoy seguro que parte de ese crecimiento de los últimos días ha sido producto del rechazo a la injusticia, al abuso, al atropello que ha significado el accionar de la otra candidatura. Los venezolanos están determinados, como te decía Carlos, cuando uno tiene una determinación sembrada en el corazón, no hay nada ni nadie que lo detenga, de manera que lo que nos tenemos es que visualizar, tenemos que poner la mirada en ese 28 de julio, donde por millones en todos los rincones de Venezuela nos encontremos y nos reconozcamos en ese deseo de cambio que significa el voto libre por el mundo gozal de Urrutia, quien no tengo duda será el próximo presidente de todos los venezolanos. Esto que te voy a preguntar ahora, te lo pregunto porque es un escenario posible, escuché al gobernador del Táchira, Freddy Bernal, decir durante una entrevista que la oposición puede ganar pero que ellos, es decir el régimen, tienen la Asamblea Nacional, casi todas las gobernaciones y casi todas las alcaldías del país, además del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia, que en un año renunciaría Edmundo González porque en palabras de Bernal no podría gobernar. ¿Qué les dices tú hoy a esos venezolanos que van a votar el 28 de julio y que quieren además que ese voto, cuente que ese voto impacte la vida de ellos, de las familias venezolanas? Carlos, el problema de esto son las referencias que cada quien tiene del ejercicio del poder. El poder para nosotros es el poder de la mayoría con respecto a la minoría, es el poder de la democracia, es el juego democrático en el marco de la Constitución y el mundo gozal de Urrutia lo ha dicho, es el hombre de la transición, es el presidente de todos los venezolanos y va a gobernar para todos. Hoy la mayoría de los gobernadores son del Partido Socialista Unido de Venezuela, la mayoría de los alcaldes del país son del Partido Socialista Unido de Venezuela, los diputados de la Asamblea Nacional. De manera que lo que les viene es mucho trabajo a ellos, con un presidente que va a llamarlos a gobernar, que va a llamarlos para que trabajen en beneficio de las regiones, de los municipios, proyectos de ley. Y estoy seguro que tiene una nueva etapa de relación política, una etapa de relación política donde la mayoría gobierna con respecto a la minoría, y la minoría tiene todas las garantías porque ese es su derecho. Esto no se trata de perdonar vidas, ni mucho menos. A mí ese concepto me parece, además de ridículo, fuera de contexto y respetuoso. Se trata de respetar los derechos y garantizarlo. Y el presidente de la República Final tiene que ser una gran garantía de todos los venezolanos que cada tiempo podemos expresarnos y desarrollar nuestra actividad política, empresarial, deportiva, cultural, cualquier espacio de la vida ciudadana que queramos hacer, tenga el presidente de la República un garante del ejercicio pleno de los derechos. Así que se trata precisamente de derrotar una forma de concebir el ejercicio del poder de enemigos y darle espacio a una forma democrática del ejercicio del reaccionamiento del poder que es de adversario político que no significa ni mucho menos se parece al de un enemigo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.